¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Espero que bien. El día de hoy estoy entusiasmado porque esta noticia nos ha pillado un poco a todo el mundo en bragas. Es en plan de, hola, no habían suspendido, cancelado la línea de Mermays Mermays, como es que un día yo me levanto y veo que Instagram está hablando de una nueva línea de nuestras sirenas favoritas. Tenemos las nuevas Mermays Mermays Slumber Party Color Change Dolls, que bueno, habíamos tenido filtraciones, pero todos habíamos perdido un poco la fe en tener estas muñecas y estos diseños porque las habían cancelado supuestamente. Pues parece ser que no, parece ser que va a ser como al menos la última línea que vamos a poder disfrutar de las Mermays Mermays, cosa que yo estoy muy contento y muy ilusionado porque estas muñecas se ven bastante bien, así que sin más, vamos a meter el intro y vamos a ver todos los detallitos que nos van a traer las nuevas Mermays Mermays Slumber Party. Esta nueva línea por parte de las Mermays Mermays llamada Slumber Party contiene 5 nuevas muñecas, a cual más bonita y especial y detallada. Vamos a verlas todas porque a mí personalmente me parece que merece mucho la pena. Quizás hay una, una solo que no sabría deciros si me encanta o no el look y el diseño, pero ya llegaremos a ella. Para empezar tenemos un nuevo personaje llamado Kingsley, ¿vale? Espero haberlo pronunciado bien, que me da un poco vibras de Harmony. Parece como una Harmony con el pelo en azul y más teniendo en cuenta que le han hecho un poco la misma coleta o el mismo peinado que tenía pues la mencionada Harmony en su primera edición, ¿no? Lo que pasa es que eran rosa. Esta es como la Skylar de las Mermays Mermays, tiene todo azul y a mí personalmente me encanta, creo que da mucha vibra de Slumber Party, ¿no? Tiene como el pelo en azul con mechas más claritas, cogido en una coleta alta y como digo este efecto de coleta que se llama bubble como de burbuja porque tiene como, ¿no? Como diferentes bollitos a lo largo de lo que es la coleta con el rizo final que yo espero que si la compro y la consigo tenga la misma suerte que tuve con el peinado de Harmony que al final estuve muy contento de cómo quedó, ¿no? Tiene un maquillaje muy bonito en azul metálico, los ojos en un azul grisáceo y los labios en rosa. Tiene un pendiente que es una estrella en dorado y un pendiente que creo que es un círculo, creo que podría hacer referencia a una luna, pero es tan larga la luna y tan fina que parece un aro, ¿no? Pero creo que es una estrella y una luna. Tiene un collar que tiene un agradiente entre azul y amarillo en dorado, tiene un top muy rollo deportivo, es decir, que el estampado son lunitas y estrellas, ¿no? Tiene así como si fuera como cuadrados, no sé, está bastante guay. Su cola es en color azul, muy rollo pijama con dos líneas en un azul más oscuro y tiene nubecitas. Y lo que es su cola es fascinante, tiene una luna en rollo metálico iridistente de la que cuelgan dos aritos en plateado de la que cuelgan como sparkles, como estrellitas, ¿no? Como brillitos, un detalle muy mono, súper cute. Estas también cambian de color, pero no tenemos por ahora fotos de cómo cambia de color. Creo que la luna se convierte en plateado por lo que puedo ver en lo que es la foto promocional. Es como es azul y cuando la metes en agua fría se vuelve en color plateado. Y después trae una batita muy mona que parece estar hecha como medio de peluche, como un poco de trapo, con nubes en color blanco. Y tiene muy largos lo que son, tiene capucha y tiene muy largos lo que son los cordones de la capucha, ¿no? Tanto que las fotos promocionales la muñeca los puede coger así y siguen colgando. Muy, muy bonita. Esta de Kingsley me parece muy, muy chula. La que yo digo que no sé si me va a gustar tanto es la que se llama Kasea o Kasia. Yo creo que es Kasi, ¿puede ser? Porque sí, de mar, supongo que puede ser. Tiene un rollo más casa de la pradera. La cara es muy bonita. Es muy natural, con las cejas en castaño claro, los ojos en azul, un maquillaje así como grisáceo, los labios en un tono así como melocotón clarito. Es cute, es cute. El pelo está bonito, es como gris y tiene algunas mechas, parece ser como en azul. Se ven como mechas rosas aquí y allá, pero creo que es el reflejo de lo que tuvieron en el estudio. Tiene unos pendientes que son dos pompones en blanco y un collarcito muy rollo Tiffany's que es como la base en dorado con el corazoncito en color turquesa, ¿no? Un color menta muy bonito. Ahora, lo que pasa es que yo creo que es un poco too much esta muñeca. Tiene como un camisoncito, se puede decir, una blusita, que me encantan todos los detalles de todos los volantitos con todos los encajitos en el borde. El vivito este blanco es una monada. Tiene un estampado de flores con base en amarillo y flores en blanco, en azul y en lila. Y después tiene en el pecho un escote corazón en color azul, como un satén azul, ¿no? Es cute, pero a la vez siento que el estampado me sobra. Creo que es demasiado. A lo mejor en persona no se nota tanto aquí en el móvil en chiquitito y tal, se ve como ¡uh! Pero a lo mejor en persona se ve cute. Por lo menos lo que es la forma y la construcción del camisón es una cosa adorable. Es una cucada, es monísimo. Después la cola me pierde un poco porque siento este entrelazado. Yo este entrelazado, cuando se le ponen una cola de sirena en las mermes, mermes, normalmente me suele resultar taqui, como barrio bajero. Se ve un poco raro. Entonces, creo que imita un poco a los corset de la época así más, ¿no? Digamos, victoriano de Casa de la Pradera, donde tenían estos corset que tú apretabas, 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 ¿no? Como se veía en la Casa de la Pradera. Creo que imita un poco esos corset que llevaban las mujeres, pero ¡uh! Con el degradado ahí y que lo que son las tiras no tengan como un acento de color, sino estén como esculpidas y ya, no lo sé. Y después en la parte de abajo tiene como otro camisoncito, en lo que es la parte de la cola, en un color azul aguamarina que destaca y que no es el mismo que el color del pelo o el color del camisón. Si esto hubiera sido en un azul, como por ejemplo el del pecho o el del pelo, vale. Pero este azul aguamarina creo que no encaja, no encaja en el diseño bajo mi punto de vista, ¿no? Sí que es verdad que después cuando ves la foto de ella encaja, el pelo es más de ese tono azul. Entonces, no sé si es que a lo mejor para las fotos promocionales utilizar un azul más cielo, más tirando a frío y en lo que son la muñeca en sí. Porque en esta foto se nota, en esta foto se ve como un azul en plan aguamarina, entonces no lo sé. También hay que decir que cuando metes la cola en agua fría, la parte blanca se vuelve rosa y la parte azul aguamarina parece ser que se pone un poquito más oscura. Así que, no lo sé, es quizás la que menos me llama la atención. Pero ya solo por ese camisón voy a caer porque se ve súper adorable lo que es la forma y la construcción, se ve muy bonito. Pasamos después a Brin, que parece que son todos personajes nuevos. Esta es súper cute, muy rollo Baby Spice por las coletas. Estoy súper contento de que tengamos otra muñeca con trenzas porque las trenzas de Jordi me flipan. Tienen mucha cantidad y además tienen mucho peso y se sienten tan bien, súper suaves, muy, muy, muy guay, ¿no? Esta me gusta un montón, me gusta un montón, me da vibras de algodón de azúcar. Estos colores, este azul pastel turquesa en lo que es el pelo y en los detalles de la cola. Después tiene como un pijama que puede ser más de estos pijamas más clásicos, ¿no? Que tendrían como la parte de arriba en plan camisa y la parte de abajo en plan pantalón, todo en rayitas. El rosa, lo que son los pelitos en los bordes de las mangas, en los puñitos, súper cute. Los pendientes que son pompones, ¡oh my God! Y después tiene como los acentos en dorado tanto en el maquillaje de ella, que es fierce, que es súper bonito, como en lo que es el collar, que nuevamente recuerda ese collar de Tiffany's tan clásico, ¿no? Y después lo que es la cola, es literal un algodón de azúcar. Yo supongo que imita como pelitos y tal, pero es súper, súper, súper cute. Es en rosa, tiene una escultura así bastante original para ser cola de sirena y se transforma al parecer en lila oscuro o en magenta, por lo que se puede ver. Tiene como un bolsito, como un maletincito y todo. En la foto promocional de la caja se puede ver que el cuello de la camisa, de la parte de arriba, ¿no? De la blusa, iba a ser oscuro, pero al final creo que no lo han puesto oscuro. Y después debajo de la camisa, en la foto de la caja se puede ver que lleva como un top, con el cajito rosa, el top en azul, muy, muy guay. Esta es súper cute, me parece la cosa más fucking adorable del mundo. Pasamos a hablar de Zuna. Es la Jade de Bratz de Mermes Mermes, por lo que puedo ver. Tiene un estilo así como un poco rollo alien, por eso me recuerda mucho a Jade. Tiene este pelo que a mí me parece fascinante, estas dos coletas que salen así. ¿Sabes? Debe de tener el pelo más corto ahí. Muy, muy, muy guay. En las fotos promocionales he de decir que se ven mejor que las fotos de la caja. Pero bueno, las Mermes Mermes nos tienen a eso acostumbrados, lamentablemente. La mitad del pelo es naranja y la mitad del pelo es un naranja más tirando a salmón. Su rostro es súper bonito, muy natural. Los labios los tiene como perfilados parece, o se ven como labios muy potentes, más que el del resto de las chicas. Y el maquillaje es precioso. También creo que tiene el maquillaje de un ojo en naranja y el otro ojo en salmón. Como imitando un poquito lo que es el pelo. Tiene los ojos en azul. Los pendientes son unas naves de alienígenas abduciendo. Súper guay, esos pendientes me encantan. Así que me encanta como lo han incluido en lo que es la muñeca. Lleva una camiseta en negro que pone Time to Believe. Supongo que en aliens o en extraterrestres. Con una camiseta por debajo en manga larga, que creo que son dos piezas diferentes, por lo que puedo ver en la caja, de líneas en blanco y negro. Trae un montón de pulseras, entre las que se encuentran una pulsera con una cabeza de alien, pulseras en plateado, en dorado, en azul, muy guay. Y después, algo que me encanta, es que estas cosas originales son lo que me gusta de las muñecas de MG8. Tiene como si el pantalón del pijama le quedara un poquito grande o no se lo hubiera abrochado y lo tiene como un poco caído. Todo esto es la cola de sirena. Y se puede ver sus braguitas con encajito por debajo. ¡Oh my God! Es fucking adorable. Es súper bonito. Y después lo que es su aleta, es muy rollo flor. Supongo que irían a por algo alienígena, pero a mí me da vibras como de flor, como de tulipán. Muy, muy, muy mona, muy bonita. Trae como una bola que tiene una M delante. Creo que imitan a estas bolas que había en los 90, que tú hacías así y de repente te salía un ñequito, ¿no? O a lo mejor es una bola de billar, que la bola negra de billar es como que trae mala suerte o algo así. No lo sé, con lo que es el asa de la bolita esta del bolsito en verde transparente, traslúcido. Y después otra cosa que me encanta es que trae una mascarilla que me hubiera encantado, que hubiera sido de tela y veo que es de plástico, que tiene como dos antenitas como de alien. Súper, súper, súper adorable. No obstante, es decir, que aunque esta me encante, esta es como la típica que me va a encantar, yo he quedado perplejo con esta que se llama Monroe. Monroe, o sea, el nombre ya te lo dice todo. Es una muñeca súper al antiguo Hollywood, súper bonita, muy dramática, muy de silueta, súper pomposa, muy chula. Tiene un maquillaje así como en rosa y los labios así como en un tono carmín. Una mirada muy potente con esos ojos casi blancos, muy chula. El pelo tiene un moñito y es todo más o menos lavanda con un toque azulado. Y después tiene como una mecha en rosa. Pero lo que más me gusta de esta muñeca es el look. O sea, el look es la cosa más fucking adorable del mundo. Lleva un camisón que es de tela traslúcida iridistente que tiene en la parte del pecho y en la parte de abajo del camisón pelitos en color fucsia. Por encima, ¿vale? Lleva una bata hermosa, épica, fancy, súper divina, con mucho vuelo en una gasilla rosa. Y tiene un pedazo, pelazo, alrededor del cuello, alrededor, en los bordes, por todos lados, en los puños. Es como ¡guau! Súper, 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 súper bonita. Y también es iridistente. Me estoy fijando que también es iridistente o tiene como una estampada así como de arcoiris. Muy, muy, muy guay. Después lleva unos pendientes así como muy chulos, emplateado, muy elegantes. La cola parece ser como... diríais que es un corset, como un body de estos antiguos. No lo sé. Es como en un color rosa palo, rosa pastel. Y después tiene como líneas en un rosa más potente con perlitas. Y la cola es un lazo. Un lazo lila. No tengo nada más que decir. Bueno, sí, trae un bolsito como de maquillaje que tiene también un lacito a juego. ¡Oh, my God! Esta es la primera que voy a comprar. Esta me parece la cosa más fucking adorable del mundo. Esta es mi absoluta favorita. Esta se lleva el agullito. Es en plan de ¡qué adorable esta línea! ¡Qué bien han hecho todo! En plan de... estoy súper contento de que no nos hayan dejado sin estos diseños. Y estoy súper contento. En otra ocasión estaría como enfadado en plan de ¡ay! Ahora que voy a tener todas las mermes, mermes completas y ahora me sacan estas nuevas cinco muñecas. Pero es que las quiero, las necesito, se ven súper bonitas. Hacía mucho tiempo que no veía una línea así y decía, oh Dios, necesito todas, ¿no? Todas y cada una de ellas me parecen preciosas. Y la que menos me gusta es la del camisoncito. Pero aún así, ¡come on! Ese camisón es una cucada. No hemos tenido ese camisón desde, yo diría, los 90. No, incluso en los 80, yo diría. Desde que Barbie sacaba como estos fashion packs así un poquito más de lencería. Que teníamos como piezas así. Creo que desde aquella no hemos visto un camisón tan chulo y tan cursi y tan adorable. Me gustaría, como siempre, agradecer a todos mis patrones. Porque gracias a ellos, este y muchísimos otros vídeos son posibles en el canal. En especial me gustaría mandar un beso muy fuerte, un abrazo bien crujiente. Adáncito, Paula Alonso, Víctor Sánchez, Ubaldo Daniel Amaro, Patricia Olivos, Pepe Silverstone, Soy un Skywalker, y tú puedes ser algo que puedes ser hombre. ¡Tricia Parker! ¡Fleur Dolls! Por ser los lobos icónicos de este mes. Muchísimas gracias a todos y cada uno de vosotros. Nada más chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así no os olvidéis de darle manita arriba, comentadme aquí abajo que os han parecido estas muñecas y suscribíos porque, spoiler, es gratis. ¿Por qué no querréis hacerlo? No, no, estoy esperando. Dale al botoncito. Yo sé que quieres, yo sé que quieres. Tú sabes que quieres. ¿No? ¿No? Oh. Bueno, yo me despido, os mando un fuerte beso, un fuerte abrazo, y os recuerdo, como siempre hago, que quieres las muñecas que tienes. De las muñecas que quieres. 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 De las muñecas que quieres.